Esto se lo subí en realidad porque se lo compartí a otro chico que está por rendir y quería admirar un poco La cursó hace unos años y quería chumar un poco lo que hay en el práctico Así que esto es básicamente lo que está en el aula virtual que yo se lo separé acá para que lo tenga Dividido por temas Así que bueno, eso es lo más que quería comentar Que le subí eso Bueno, entonces De esta, sí, ah bueno, está acá, mira A ver, en el aula virtual está Sí, a ver, espérate si No puedo Lo que pasa es que había, estaban solamente las clases grabadas Y ahora aproveché Tenía un chico que está por rendir y me pidió si le podía pasar las cosas Y aproveché y lo subí acá Acá me dice documentación, que antes estaban las clases solas Ahí los manda Que esto bueno, sí, básicamente Tenemos un drive ahí que lo usamos para los exámenes Pero acá por ahí si hay algún cambio en algún año Este, digamos, todos los años como que le armamos de vuelta lo mismo Para que tengan lo de ese año Este año no hubo grandes cambios El año pasado hubo unos cambios ahí en el práctico más que nada Pero bueno, ahí tienen lo de este año Como les digo, no ha cambiado mucho respecto a los años En teórico es las referencias que están al final de las presentaciones Ahí les ponemos los básicos Después hay otros apuntes Después, bueno, acá es lo mismo que está en el aula virtual Y del práctico ahí le hice Le decía ahí a A Angelo que Que esto se lo armé a un chico ahí que tiene que rendir Pero es lo mismo que está también en el aula virtual Nada más que está puesto en carpeta con los temas Bueno, en el final no entra casi práctico Pero a lo chumero un poco a ver qué se está dando Bueno Bueno, entonces habíamos quedado la clase pasada En esta unidad que es sintetizadores Bueno, habíamos dicho que un poco la idea de esta unidad Ustedes van a ver que por ahí hay cosas que un poquito Bueno, sobre todo lo que es PLL Puede ser que se pise un poco con lo que ven en la aplicada 3 La idea acá es verlo más No tanto del diseño Sino más del funcionamiento en general Y qué nos interesa tener a la salida Y qué evaluamos de ese generador de la salida Ustedes habrán visto en medidas 1 Probablemente vieron generadores de funciones Por eso es que acá En esta unidad Como ya vieron eso Acá nos concentramos un poco más en lo que es síntesis Diseño de escenoidades Lo más pura posible Entonces Comparamos un poco las técnicas que hay para hacer eso Que son técnicas generales Por ahí las van a usar Como les decía En la aplicada 3 Ustedes tienen que diseñar algún Que se llama Un transmisor O cualquier cosa donde necesiten una Una escenoidad O bueno, en el caso del PLL Los de ese también Puede ser como un generador de clock Por ejemplo Muchas de estas técnicas Las van a reutilizar también Entonces Esta es una unidad Que vemos En realidad No estamos viendo un instrumento concreto Sino Cuáles son las técnicas que se usan Y hacemos una comparación general De qué ventaja y desventaja Tiene cada una Después, bueno Hoy en día Digamos, en cuanto a costo Hay muchos instrumentos Que trabajan con esta técnica Que vamos a ver ahora Que es síntesis digital Directa Que a veces lo van a encontrar Como generador De De ondas arbitrarias Que Bueno, ahí en el laboratorio Hay Hay uno de este tipo Que ustedes le pueden cargar Por ejemplo Con un pendrive Una determinada forma de onda Y el instrumento Se la genera A una determinada O sea Creo que Esa forma La pueden mantener Y van Pueden cambiarle La frecuencia La amplitud Etcétera Y Y bueno La otra técnica Que vamos a ver hoy Que es Los lazos enganchados En fase Tengo entendido Que en la aplicada 3 Lo ven más Cómo se diseña Nosotros acá Lo vamos a ver Más Simplificado Y bueno Y apuntando un poco más A Cuáles son las Las características Que tienen Para usarlos Para Como un generador Por ejemplo Para un Amplificador Realmente Sí Yo quiero medir Instrucción Entonces Con uno de estos Instrumentos Yo genero Y la aplicada Dijo que Se me da lo más Pura posible Y ve Que se me da un Mezclador No sé Veré Cómo son Y la aplicada Dijo que Ahora arriba Estaba cambiando Las notas De ejercicio Que está mal Si miro Un amplificador No sé Voy a medir La respuesta En frecuencia Si le puedo cambiar La amplitud Ver el punto De compresión Digamos El objetivo De esto Es generar Una señal Que yo pueda De cierta manera Garantizar Que tiene Una sola Frecuencia Y bueno Si tiene Por ahí Spuria O algo por el estilo Que más o menos Yo sepa Cuántos son Entonces Después Lo que yo mido La salida Del elemento Que estoy Que estoy Evaluando Bueno Sepa que Todo lo que hay Adicional a eso Me lo produjo Ese elemento Es un poco La idea De este instrumento Después Si uno Si uno mira Hay muchas cosas Que tienen esto Digamos Dentro Del circuito Que se yo Ahora pensando Por ejemplo El BNA Que tenemos En el laboratorio Usa un BDS Que tienen Un BDS Que son para Bastante Alta frecuencia Bueno Y este instrumento Usa Un integrado De este tipo Bueno Por ejemplo Los Anisadores De espectro Actuales Para hacer Barrido Usan TLL Digamos Muchos De los otros Instrumentos Van a usar Alguna De estas Técnicas Bueno Vamos a tratar De ver Así por arriba Un par de ejemplitos Como para que se lleve Una idea De algún Integrado Más concreto Bueno Entonces habíamos visto En la clase pasada Los Los dos grupos Grandes De técnicas Que hay Que es La síntesis Directa Y la síntesis Indirecta La directa Habíamos dicho Que básicamente Yo tengo Como un Solo Generador De De señal ¿Qué cosa? Perdón No sé si Dijo algo Ah Bueno Cualquier cosa Me dicen Si tienen una duda O quieren Comentar algo Ningún problema Bueno Entonces La clase pasada Hemos visto Que había dos Un gran grupo Que es la síntesis Directa La síntesis Indirecta La directa Es como que yo tengo Un generador De señal Que Bueno Tienen Bastante Buena estabilidad Y que de ese Generador A través de Bueno En el caso De la Analógica A través de operaciones Aritméticas Yo iba Yo iba Iba Sintetizando Una cantidad De frecuencias Que todas De cierta O sea La idea Es que todas Hereden Digamos De ese Oscilador La calidad No La estabilidad La otra La otra Variante Que tenemos De la directa Es la Síntesis Directa Digital Que Se sale Un poquito De ese Concepto Pero Pero es Directa Porque de vuelta Tengo Como una sola Fuente De señal Y después Directamente De esa Voy sacando Toda la familia De De componentes Y después Tenemos la indirecta Que se llama así Porque ahí Tengo dos Osciladores Uno Que es muy Bueno Muy estable Un oscilador Acristal Compensado En temperatura Que se yo Y otro Que es un Oscilador Que si yo lo dejo Lo que se llaman Corrida libre Digamos Está Bastante Inestable Pero a través De un circuito De control Yo Lo estabilizo ¿Cuál es la ventaja De hacer eso? Que bueno Este oscilador De vuelta Es de mucho Menor costo Que este Pero Y este Se puede quedar En una frecuencia Fija Entonces Puede ser Lo mejor Posible Y yo A través De ese circuito De control Puedo hacer Que este Se mueva En una familia De frecuencias También Heredando Siempre La estabilidad De este Que se mantiene En una frecuencia Fija Entonces Son como dos Dos formas De lograr Digamos Llevar Esa estabilidad A una familia De frecuencia Hay muchas Cases pasadas Que No sé Bueno Otra forma Que tendría Por ejemplo Lo que se hacía Antes En los analizadores De espectro De barrido Que es tener Un oscilador Variable Muy bueno Bueno Eso se hacía Con una Que se llamaban Esferas Y Que funcionaba Con un baractor Que era muy Estable Pero bueno Eso es más costoso Porque tiene que tener Algo que varía En frecuencia Y que encima Sea muy estable En todas esas frecuencias Por eso hoy en día Se tiende a Bueno Por ejemplo En los analizadores A usar un PLL Porque Es una técnica De este tipo Así que Que tiene un oscilador Que yo lo hago Muy bueno Y después De forma directa O indirecta Controlo Una familia De De frecuencias Que heredan Esa estabilidad Bueno Entonces La El El Siguiente punto Era digamos Ahí hemos visto La síntesis directa Analógica Hemos dicho Que bueno Era por ahí La mejor Si uno midiera La pureza espectral Esta sería la mejor Pero bueno Muy costosa Muy voluminosa En su área Para algún caso Muy especial Por ahí fue De las Primeras técnicas Que 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 permitían Una síntesis Hacer una cantidad De frecuencias Pero bueno Era Necesitaba Muchos filtros Muchos Bueno Dobladores Como vemos acá Y muchos componentes Físicos Este Bueno No existían Digamos No eran eficientes Las técnicas Digitales En esa época Entonces bueno Era la forma De hacerlo Pero era bastante Bastante costoso Voluminoso Difícil de mantener Entonces bueno Hoy en día Por ahí Lo más difundido Sería Por el lado directo Los DDS Y por el lado indirecto Los PLE Bueno La síntesis Directa Digital Si bien Ya vamos a ver Que hay Bueno No lo vamos a ver En detalle Yo tampoco sé Bien cómo lo hacen Pero Digamos En la práctica Por ahí hay Algoritmos Más optimizados No es tan Simple como esto Pero podríamos De ser Que básicamente Se construyen A partir De una tabla De look up Digamos Una tabla De memoria Donde yo Guardo Suponiendo Que yo quiero Generar una Senoidal Yo tengo Una memoria Donde voy Guardando Los valores Que quiero Esa senoidal ¿Cierto? Si yo tengo Una senoidal Bueno Digo No sé Acá Supongamos Que tengo Una resolución De 12 bits Bueno Tendré 4096 2048 Bueno Cero A 2000 Seguro Algo Ahí le pifio Cero 2047 Y acá 2048 Para abajo Bueno Tendré Una cantidad De pasos Entonces Diré Bueno Qué sé yo Esta amplitud Cada una De estas amplitudes Yo las mapeo Un número binario Y lo almaceno En una posición De memoria La memoria Bueno En este caso El ancho Va a ser 26 Entonces Qué voy a hacer Yo esa memoria La voy a ir barriendo En base A un clock Que voy a generar Y ese clock Es el que va a ser Muy estable Entonces De alguna manera Yo Voy a Poner Un acumulador Ahí entre medio Que me va a permitir Digamos Si tengo Un clock Así bien estable A una frecuencia Fija A través De ese elemento Que me permite Ir haciendo Distintas divisiones Me va a permitir Que si yo acá Tengo una frecuencia Fija Acá yo lo puedo Barrer Digamos Con frecuencias Variables Entonces Básicamente Yo lo que voy a Hacer Es reproducir Esta forma De onda A distintas Velocidades Y por lo tanto Voy a generar Distintas frecuencias Y la Digamos La pureza Espectral Bueno Perdón Y esto Que voy a ir sacando Lo tengo que Llevar a un DAC Porque bueno Es un número Digital Me quedaría Algo escalonado Si yo lo sacara Directamente No sé Bueno Acá tengo que llevarlo A un DAC Acá la salida Tiene un filtro Pasabajo Y bueno Acá Voy a sacar Algo que no va a ser Tan bueno En pureza Espectral Pero por ahí La ventaja que tiene Es que es bastante Económico Hacerlo Bueno La pureza Espectral De este tipo De instrumentos Está principalmente Determinada Por este elemento El DAC Ya vamos a ver Algunos Algunos detalles De eso O sea Si yo tengo acá Una componente Que debería ser muy pura Bueno Voy a tener Básicamente Spurias Acá Voy a tener Un ruido De fase Y un Bueno Y un nivel De ruido De banda ancha Entonces Bueno La pureza O sea La espuria El ruido De banda ancha Todo eso Va a estar Sobre todo Las componentes Parásitas Van a estar Dadas Por el DAC Y el ruido De fase O sea Esto es parecido A lo que veíamos En el sábado De espectro Digamos Esto que va cayendo Así Y que hace Que esto no sea Simplemente una línea Va a estar dado Sobre todo Por el ruido De fase Del clock Este que usé yo Para hacer El barrido De la memoria Bueno Y después Tengo Una cantidad De problemas Que también Me van a afectar La pureza Espectral Como por ejemplo Con el ruido De cuantización Efectos De Solapamiento O aliasing Filtrado Vamos a ver Algunas cositas Sobre eso Pero bueno Básicamente El hecho De hacerlo Así En forma digital Me va a traer Todos los problemas Que solemos tener Tanto en el caso De la De la Conversión Analógica Digital Como digital Analógica Y por otro lado El ruido De fase Está dado Por el clock Bueno Que ventaja Tiene hacerlo Así Como dijimos Bueno Sobre todo Bajo costo Y la posibilidad Que Yo esta forma De onda Si bien Ahora la estamos Viendo Como que El objetivo Es generar Una senoidad De alta pureza Después Yo la misma Arquitectura Como dijimos La podría usar Para Generar Una forma De onda Arbitraria Almacenar Otra forma De onda Y reproducir Bueno Y excelente Resolución Porque acá Si Digamos Yo puedo tener Un paso Muy chico De frecuencia Habíamos visto Que en la Sintesía Analógica Vimos En clase Pasada Tenía Pasos De Décimas Centésimas De hertz Y Rango Máximo Por ejemplo No sé 100 megahertz Una cosa Entonces Digamos Estos instrumentos Generalmente Se evoca Que tengan Muy buen Paso De frecuencia Y a su vez Abarcan Una gama De frecuencias Bastante Grande Bueno Como desventaja Por empezar La pureza Espectral Por ahí Sería El que Tiene Menos Pureza Espectral De las Técnicas Que estamos Viendo De hecho Bueno Eso Con unos Chicos Un año Que se pusieron A medir Uno de estos Y sí Se comprobaba Que la pureza Espectral No era Muy buena Y por otro lado Bueno Es que esto Se va Va cambiando A medida que avanza La tecnología O bueno Según el costo O sea Con más altos costos Esto no es Tan Limitante Pero veamos A un costo Más o menos Baja Bajo Sí Tenemos Un ancho Banda Máximo De unos Cientos De Cientos De megahez Este Sí Acá por ejemplo Que lo voy a mostrar Así Rápidamente Bastante Común Bueno Llega hasta 125 megahez Pero bueno Después Como dijimos El El Por ejemplo El BNA Usa uno De mayor Frecuencia O sea Que Digamos A mayor costo Sí Se consigue ¿No? Mayor rango De frecuencia Pero bueno Es algo Intrínseco Por ahí El ancho Banda Limitado Por Por La técnica Que usa Con respecto Al analógico Por ejemplo Bueno Entonces Acá Estos Son Dos Dibujitos Simplificados Ya Vamos a ver Un poco más En detalle Sacado De distintas fuentes Como para Vamos a ilustrarlo Bueno Uno lo podría ver De esta manera Como que tengo Un acumulador De fase Que es el que me va Es básicamente El que me va Generando El direccionamiento De esa memoria O si uno lo mira Del punto de vista De la forma de onda Que me va Avanzando En fase Después tenemos Otro bloque Que sería El que El que mapea A veces se le llama Una conversión De fase A Amplitud Digamos Básicamente Este me mapea Un avance De fase A valores De amplitud Que en este caso Son valores De una senoidad Acá A ver En este Sí Algoritmo De conversión Amplitud A veces se le llama así Porque no necesariamente Esto es una memoria A veces se usan Otras técnicas Es más que nada Para ahorrar memoria Y poder tener Mejor resolución O se combina Memoria Con otra cosa O se hace En forma algorítmica Digamos algo que Si yo sé que voy a generar Sí o sí Una senoidal Hay unos algoritmos Que se llaman Cordix Que Sin Bueno Con un consumo Muy chico de memoria Me permiten Generar funciones Trigonómenas En este Digamos De forma digital Bueno Después A esto le sigue Me sacaría Una forma De este tipo Acá tengo que tener Un DAC Y un filtro Para que salga Lo más limpio posible Otra forma De ver esto Sería Viendo Bueno Este acumulador De fase Digo Porque por ahí Lo van a encontrar De distintas maneras De distintas maneras Y en el fondo Es lo mismo Lo pueden ver Como un Contador De direccionamiento Este acumulador De fase Esta parte De mapeo De fase A amplitud Lo pueden ver Como una Una tabla De lookups Senoidal Una onda Senoidal Bueno Acá viene Un Un registro Nebits Y después Bueno Acá tiene El DAC Y el filtro Son por ahí Dos formas De ver lo mismo Y acá Ya lo veo Un poquito Más de detalle Esto está En una Nota Que está Acá De Anodevice Anodevice Tiene una La 085 Que está acá Es la De DDS Y la 086 Sería la De PLL ¿Verdad? Sí Entonces Acá Por ejemplo Esta está Bastante buena Porque no es Que no es De donde hemos Sacado Más que nada Porque hay Otras Otros Tutoriales Pero por ahí Se va Más Toda la Teoría Esto Es Bastante Práctico Entonces Bueno Este es El tutorial En que Nos En que Nos basamos Para lo que Este DDS Y El 086 También De PLL Hay un montonazo De documentación Pero esto Sería Por ahí Lo que vamos A usar Nosotros Nos queda Bueno Entonces Bueno Después hay un tutorial Que está ahí Al final Por ahí Si le hace falta Le interesa Que ya Son Son como Diez clases Que ya Menusa Mucho Más Todo Esto Bueno Entonces Yendo un poquito Más A cómo Hace Esto Que dijimos Acá Tenemos Una Versión Más Ampliada De Esto Bueno Cómo Funcionaría Esto Un poco En base A lo que Dijimos Hace Un rato Tenemos Un Lo que Le llaman Clock Sistema Que Por ahí Que Tiene Que Tiene que Ser Bastante Estable Esto Un Clock Digital Digamos Un Rectangular Este Clock Viene Acá Y Acá Tenemos Acá Vamos A Configurar Una Una Palabra De Bueno En este Caso Le pone Que El Ancho Es N N Minúsculo Y Esa Palabra Básicamente Lo que Me va A Decir Supongamos Yo Tengo Mi onda Senoidal Guardada Así En una Memoria Entonces Supongamos Y acá Supongamos Que Esto Lo puedo Imaginar Como Valores De Una Senoidal Un ciclo De Una Senoidal Lo Tengo Guardado Este Lo Tengo Guardado Acá Este Lo Tengo Guardado Acá Y Así Y Esto Lo que Yo Voy Sacar Si Yo Supongamos Que Con Este Clock Voy Recorriendo De A Una Posición De Memoria Que Va A Pasar Como Va Ser La Frecuencia De Salida Yo Voy A Generar Un Ciclo De Mi Señal De Salida Por Cada 2 A La N Minúscula Ciclo De Mi De Mi Clock O O Se Voy A Tener Como La La Máxima División De Mi Frecuencia De Clock Esto Trabajaría Siempre De FC Para Abajo No 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 Digamos, yo FC no lo voy a cambiar Porque justamente es muy estable Y no lo quiero modificar Entonces lo que voy a hacer es ir cambiando el salto Por supuesto que acá voy a tener en la salida Que va a ir cambiando un poco la calidad de la señal Porque básicamente voy a tener cada vez escalones peores acá Pero bueno, eso después lo voy a resolver con el DAG y el filtro pasa abajo Pero básicamente acá, si yo voy saltando de a dos lugares Acá estaría avanzando una cantidad 2 por FC sobre 2 a la N O FC sobre 2 a la N-1 Y así digamos, si después salto tres lugares Este valor M sería 3 y así Hasta llegar al extremo Que digamos, por Nyquist Yo tengo que tomar por lo menos dos muestras de esta senoidal Para poder recuperar Entonces, digamos, el extremo de alta frecuencia Sería hacer al menos Digamos, tomar al menos dos puntos de esta senoidal Por cada sitio Bueno, ese salto Que yo hago acá Que yo hago dos, tres, etcétera Es lo que yo voy a guardar acá En el Lo que se llama el registro de fase M mayúscula Entonces, ¿cómo va a trabajar esto? Ese registro de fase Me va a ir diciendo Cuánto tengo que saltar Digamos, le configura un valor Y va a saltar ese valor en todas las memorias Eso, bueno, acá tengo un bloquecito Que básicamente lo que hace es pasar a un formato serie O un formato paralelo Digamos, por la cantidad de pines del integrado El N suele estar entre 24 y 48 bits Más o menos, digamos, el ancho Del registro de fase O sea, tendría una Una resolución De 2 a la 24 O a la 48 Y acá Yo lo que voy a tener Lo que se llama el registro de fase Que es lo que me va a ir guardando O acumulando Cuánto voy avanzando de fase Digamos, el total Que eso, digamos Me lo va a manejar el clock este Y por cada ciclo de este clock Este va a avanzar una cantidad Que se la va a decir El número de N bits este Entonces Al valor del acumulador Yo en cada ciclo de clock Le voy a sumar una cantidad Que va a depender De la palabra esta Del registro de fase Entonces de esa manera Si yo modifico esto Al ir saltando En distintas cantidades Se me va a modificar La frecuencia De hacer mi salida Bueno Después acá Bueno Básicamente acá tengo Esta sería la memoria ¿No? ¿No es cierto? Hasta este momento Lo que generé Es el El valor El valor Digamos El salto de fase Que en definitiva Va a ser el salto En direccionamiento De esa memoria Entonces acá tendría La memoria Que como habíamos dicho Se le suele llamar Genéricamente Convertidor de fase Amplitud Porque como dijimos No siempre Es una memoria Esto Una memoria Sería para entenderlo Después Yo eso Lo puedo ir optimizando Para que me ocupe Menos cantidad De memoria Que sea más rápido Por eso le llama Genéricamente así Bueno Entonces a la salida De eso Yo voy a tener Una palabra Que en este caso Le llama N mayúscula Bits Que sería El ancho Si uno lo mira Como memoria Sería el ancho Este ¿No? Que es lo que va a parar Al DAC Acá bueno Los números Podéis son Relativos Depende De Fabricante Del año Pero suele estar Entre 10 Y 14 Bits Esto va A un DAC Después se pasa Por un filtro Y pasa abajo Y acá tendría La salida Del instrumento Entonces Un poco Pensando Lo que dijimos Recién De Del registro De fase Y todo eso Tendríamos Si yo tengo Que pensar Bueno ¿Cuál es la resolución La resolución máxima En frecuencia Que voy a tener Va a ser FC Sobre 2 A la n Que es lo que dijimos Cuando le hago Hacer un paso De un De una dirección De memoria Bueno Ahí voy a estar Bajando la frecuencia Por un factor 2 a la n Digamos Cada 2 a la n Ciclo de clock Voy a estar generando Un ciclo De mi senoidad Esto de vuelta Acá digo Que guardo un ciclo Yo puedo En algunas arquitecturas Se puede guardar Incluso Un cuarto Perdón Medio ciclo O un cuarto De ciclo Porque yo ya sé Que esto es simétrico O sea Bueno Esa sería Por ahí Una forma De mejorarlo Para ahorrar Memoria Por ejemplo Pero bueno Suponiendo que guardo Un ciclo La resolución Sería esta Entonces Por ejemplo Si n es 32 La resolución Sería 1 Sobre 4 Por 10 A la 12 Eso Fíjense Esa resolución En realidad También Me implica Un mínimo Paso De fase Si yo Si yo digo Que acá guardo Un ciclo completo O sea 360 grados O bueno 2 pi radianes Esto me implicaría También Una resolución En fase O sea Si yo hago Un mínimo Paso Yo estaría Avanzando No sé Si yo tuviera Como dijimos N igual a 32 Estaría Teniendo Una resolución En fase También De 2 pi Sobre 1 Por 4 por 10 A la 12 Eso también Me influye En la calidad De la salida De salida Pero bueno Digamos Yendo a lo que es La frecuencia La resolución En frecuencia Sería Esta Digamos Yo después Si por ejemplo Modifico El M Para que vaya Avanzando De A3 Acá El paso Si midiera La salida Cuál es La variación De frecuencia Esa variación Sería Esto Sería Digamos La La mínima Frecuencia Que yo podría Tener Que es cuando Lo hago Saltar De A1 Y sería También El paso De frecuencia De resolución Bueno Esto es lo que dijimos recién 90 grados Era Como dijimos Si yo tuviera Si guardara Un cuarto de ciclo Nada más Por M Sobre 2 A la N Bueno Bueno Si por M Acá Porque esto En general Si yo a M Le pongo un valor Que no sea 1 Bueno Esta es la mínima Entonces O el paso Entonces Si tenemos Que ver Cuál es el rango De frecuencias Que voy a tener Salida Vamos a tener Que la frecuencia Mínima Va a ser Igual al paso De frecuencias Y la frecuencia Y la frecuencia Máxima Va a ser Cuando esto Hace Cuando toma Nada más Que dos valores De la memoria Entonces Básicamente Yo ahí Estaría fijando Un valor Un valor De M Igual a 2 a la N Sobre 2 O sea Que salte Dos veces Digamos Que por cada ciclo De clock Salte Media Media memoria Entonces Ahí Eso por un tema De que tengo que tener Por lo menos Dos muestras Entonces La máxima Frecuencia Que puedo sacar Sería El clock Dividido Bueno Llevándolo A un caso Más general Tengo lo que se llama La ecuación De sintonía Que básicamente Me dice Que la frecuencia De salida Es El paso De frecuencia Que es este FC Sobre 2 A la N Multiplicado Por el valor Del Registro De fase Entonces Bueno Ahí me voy a mover Entre este mínimo Y este máximo Con un paso De FC Sobre 2 A la N Bueno Esto sería entonces En general Como Como yo voy generando Las señales De De salida Bueno Esto lo puedo mirar También de esta manera Como que Tengo mi memoria Donde tengo los N bits Acá La La fase De N bits Y que acá Yo al tocar M Si veo acá Supongamos que Tengo Una cantidad De puntos ¿No? Yo esto lo puedo imaginar Como que Tengo mi Mi eje De Uy Para tanto me pasa esto Tengo mi eje De Sí De fase De fase Sería Y que estos puntos Básicamente arrancan De 0 grados Sería acá Después tengo Otro paso Otro paso Otro paso Y que toda esta vuelta La doy En una Al recorrer una memoria completa ¿No? Los 360 grados Entonces Que voy haciendo Cuando voy recorriendo Este círculo ¿No? Por supuesto Después hay otros detalles Como por ejemplo Que Cuando dé toda la vuelta Dependiendo del valor De frecuencia Que yo configuro Bueno Solamente para algunos valores Va a dar una vuelta exacta ¿No? Entonces como que voy a tener Ahí un pequeño salto De fase Que también Tiene todo Un Un diseño Ahí Para que sea Que impacte Lo menos posible En la señal de salida ¿No? Bueno Entonces acá está Un poco resumido Eso que dijimos recién La cantidad de pasos Posibles Bueno Generalmente La salida Del acumulador De fase Hay que ajustarla Al tamaño De dirección De memoria Que tengo Digamos El tamaño El base De direccionamiento Digamos De la memoria Usando Bueno Los bits Más significativos Por un tema De que De que bueno Muchas veces No puedo tener Una memoria Tan grande Esto tiene Como ventaja Que me permite Reducir el tamaño De la tabla de memoria Pero Al generar Originalmente El paso De fase Como un valor Más chico Me permite Tener una Mejor resolución De frecuentes Es como que yo Yo voy definiendo El paso Digamos Yo esto acá Acá lo hago Con Perdón Acá Esto lo hago Con un paso Más chico Pero después Acá lo adapto Y tomo solamente Los más significativos Por más Por más Que haga eso Yo Digamos En promedio Cuando doy Toda la vuelta Me baje Digamos La resolución En frecuencia Va a estar Dada Básicamente Por N minúscula Por más Que este Tenga Menos cantidad De palabras De direccionamiento Eso de vuelta Se puede Demostrar Y qué sé yo Pero Un poco Acá Lo que interesa Es Cosas Generales ¿No es cierto? Comparar Las técnicas Bueno Y también Agrega Un poco De ruido De fase Digamos En la señal De salida Bueno Y esto Es lo que dijimos Hace un rato Que por ahí Con una primera Optimización Yo podría Guardar acá En lugar De todo Un ciclo 90 grados Y con los otros Digamos Cuando recorro De vuelta La memoria Por más Que sea 90 grados Y yo ya sé Que estoy Que sé yo En los segundos 90 grados Bueno Tendré que recorrer Al revés O de alguna manera Digamos Este cuadrante Que yo tengo Guardado Transformarlo En este cuadrante Que sé que es simétrico Bueno Entonces Acá hay un ejemplito Esto Digamos Bastante simple La idea Es llevarlo A unos números Para Por ahí Hacer alguna pregunta Más que apunte A ver si Más o menos Entendieron Este concepto Entonces Por ejemplo Podríamos decir No sé Un BDS Tiene una memoria Con direccionamiento De 14 bits Encho de palabra De 12 bits Y el clock Este de acá Es de 30 MHz Es una paga Pero por ahí El tema De hacer la cuenta Darse cuenta De qué da Entonces ¿Cuál sería El rango De frecuencia De salida Y la resolución Bueno Y básicamente Para la resolución Ahí el ancho De palabra Digamos La salida Esta No interesaría Tanto Sino más Esto Entonces Si tengo 14 bits La resolución Con la Formulita Esta De acá O reemplazando M Igual a 1 Acá Me daría Los 30 MHz Sobre todo A la 14 Y la frecuencia Y la frecuencia Máxima Lo haría En el extremo Acá Reemplazando M Igual a 2 A la N Sobre 2 O directamente Diciendo Frecuencia Cluck Sobre 2 Sería eso En la práctica Esto por supuesto Que no se suele Llegar a este límite Si no Tomar un Factor Para que Daría Una Forma de onda Muy mala En este caso Pero este sería El límite teórico Y la resolución Bueno Sería lo mismo Que la mínima Bueno ¿En qué influiría El ancho de datos? Sobre todo En lo que es El ruido de cuantización Porque eso después Va a parar Al DAC Y ahí va a influir No tanto en el PAS Bueno ¿Cómo es el contenido espectral De esto a la salida? Bueno No hay medio Al revés De lo que pasaría En un ADC ¿No? Entonces Este Básicamente Si para analizar eso Yo tengo una figura Como esta Eso está en el Está explicado En la nota de aplicación También Si te puedo revisar Pero vamos a tener La frecuencia De De clock Que en este ejemplo Sería en 100 MHz Y supongamos Bueno Según lo que dijimos recién La frecuencia de salida No puede ser mayor A la mitad de eso O sea que acá Digamos Mi DDS Se va a mover En este rango ¿No? Entonces En este ejemplo Este Supone Que Queremos sacar Una frecuencia De 30 MHz Entonces ¿Cómo sería Digamos La ideal Que yo quiero sacar O digamos Lo deseable Sería que salga Esta línea ¿No? 30 MHz Bueno Una cosa importante Que creo que está Después más adelante Es que esto Debido a que Acá Acá está Debido a que La salida del DAC No son Si yo lo miro En el tiempo No son impulsos Sino que serían pulsos Con una Adoración Igual al tiempo De De conversión Con un montón De escalones Eso si lo llevo A la A la frecuencia El efecto Que tiene Es que Sería como Si yo hiciera La anti A ver Si la transformada De Fourier De esos pulsos Me daría Una Una componente De frecuencia Que Que a medida Que va subiendo Va siguiendo Una forma Tipo 5 Entonces Eso tiene como Consecuencia Que Si yo Yo me muevo En frecuencia Acá Las amplitudes Van a tardar Por eso Y eso Después se compensa En el filtro Para que Por lo menos En este rango Me dé algo Más o menos Claro Bueno Entonces ¿Cómo serían Las componentes Que yo voy a tener? Para un Clock De 100 Megas Y una frecuencia De salida De 30 Megas Bueno Vamos a tener Una Frecuencia Imagen Que Va a ser De Digamos O sea Voy a tener La salida Muestrada A 100 Megas La salida De 30 Megas Y también Vamos a tener Una frecuencia Imagen Un alias Digamos Que va a estar Del otro lado Sería como Las frecuencias Negativas Pero traída De este lado El alias De siempre Que han visto Un técnico Vector Nada más Que acá Está visto Del lado De la Comerción Digital Analógica Entonces Me generaría Un alias En 100 Menos 30 Bueno Ese alias Me lo elimina El filtro Pasabajo Que Este Que tengo Que lo vimos Hace un rato Tenía el DAC Y acá voy a tener Un filtro Pasabajo Ese filtro Pasabajo Se pone Que bueno Que ya tenga Una Una Atenuación Considerable En FS Sobre 2 Y también Vamos a tener Digamos Voy a tener Armónicas De esto ¿No es cierto? Voy a tener Una segunda Digamos Por un lado Vamos a tener La imagen esta Que la filtra ¿No? Y por otro lado Voy a tener Armónicas De estos 30 Que una Va a estar En 60 La segunda Fíjense Que acá Tenemos De vuelta La nomenclatura Es como Que la primera Armónica Serían Los 30 La segunda Está en 60 La tercera Está en 90 Y la cuarta Está en 120 Bueno Después Vamos a tener Otras ahí Que son Debidos A la imagen Es un poco Más complicado Pero bueno Básicamente Tengo eso Entonces ¿Cuál es el problema? Que esas Armónicas También van a tener Sus propias Imágenes Y esas imágenes Ya no Ya no Ya no Pero me pueden Me pueden molestar Entonces por ejemplo La imagen De la segunda Armónica Va a estar en 100 menos 60 En 40 Acá está la imagen Esta sería la imagen De la segunda De la primera De la primera armónica Estaría En 70 Porque son 100 menos 30 La imagen De la segunda Está en 100 menos 60 En 40 Después Después la de la tercera Estaría en 100 Menos 90 O sea en 10 Acá Venga dice Tercero Y la de la cuarta Va a estar Bueno al revés En 120 Menos 100 Bueno la otra Me cae En frecuencia Negativa Y bueno ¿Cuál es el problema? Que esas imágenes De las armónicas Me caen Adentro del filtro Entonces Estas son componentes Que me van a quedar En mi señal de salida Y que bueno Voy a tener que Por ahí hay formas Así más finas De minimizarla Pero no la voy a poder Filtrar directamente Bueno Entonces Ese es un poco El problema En este tipo De Como es De arquitectura Y eso se va a estar Moviendo también Tampoco puedo poner Filtro de noche Digamos Porque esto Se va a mover A medida que yo Cambie el M ¿No? La posición Bueno ¿Qué otra cosa? Bueno Acá les dice Cuánto sería La atenuación Por el hecho De Que son pulsos De salida De la forma Esta Cuál sería La máxima Atenuación Esto Bueno No sé El paso abajo Yo pondría Algo así Que lo Compensa Pero la Atenuación máxima Sería alrededor De 4 dB Y esta Bueno Esta sería La función Sinc Que Va a tener La envolvente Y entonces La amplitud Teoricamente Cambiaría Según la frecuencia Bueno Y esto Es lo que Dijimos Bueno Acá Acá La cosa Que ya Le hemos Comentado Por un Registro Se suele Truncar Bueno El truncado El registro De fase Y la resolución Limitada Del El truncado El registro De fase Lo que dijimos Recién De que Generalmente Bueno Este registro De fase Acá Hay como Una Una parte Donde Toma Los Más significativos Y eso Es lo que Le mando Acá Para que Esto No sea Tan Grande Entonces Eso Y la resolución Limitada Al DAC Se traducen En Spuria En la salida Eso Se especifica Mediante El parámetro Del rango Dinámico Libre De Spuria Que Lo ven Por ahí En 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 La En la Especificación De estos De estos Integrados Después Otra cosa Que me puede Aparecer Son Armónicas Este Que van a Aparecer O no Según la relación Entre la Frecuencia De salida Y la De clock Bueno Acá Tenemos Una Figurita Para verlo Bueno El SFDR Lo que dijimos Recién Depende Del truncado De fase Y de amplitud Para este Ejemplo Supongamos Acá Tengo La fundamental Y Lo que se Hace Es tirar Una línea Por encima De la Peor Spuria Acá Vamos a Tener Toda Una mezcla Todo esto Más Otros Efectos Entonces Lo que hace Es tirar Una línea Acá Y ver Cuánto Es el Rango Dinámico Esto Básicamente Me diría Bueno Cuánto Puedo Llegar A tener Atenuada Esta Componente Sin Sin En este En este Caso Son 90 Que es La Diferencia Entre La Entre La Portadora La Componente Que estoy Sacando Y La Peor Spuria Ese Sería El Efecto Que está Acá El Truncado Eso Se Produce Por El Truncado Registro De Fase Y La Resolución Del DACA Y Por Otro Lado Tengo Unas Armónicas Acá Que Esto Bueno Esto Se Ve Cuando Se Ven Los DACA En General Que Dependiendo De La Relación Entre La Frecuencia De Clock Y La Frecuencia De Salida Si Esto Cae Justo Un Número Entero Un Divisor Entero Me Aparecen De Golpe Un Montón De Armónicas Acá ¿Cuál Es El Efecto De Eso Bueno Si Yo Tengo El SFDR En Esos Puntos Donde Son Múltiplos Exactos De Golpe Me Aparecen Estas Armónicas Y Me Empeoran El SFDR Mientras Que Si Yo Ya Tengo Una Pequeña Diferencia Que Haga Que Esa Relación No Sea Entera Esto Se Transforma Directamente Con Un Ruido Blanco Como Que Se Transforman En Ruido Y Por lo General Ese Ruido Está Por Debajo Acá Como En Esta Línea Verde Está Por Debajo De La Peor Armónica Entonces Lo Que Se Suele Buscar Artificialmente Buscar Un Pequeño Desplazamiento Ahí A Propósito Para Que No Se Produzca Esta Situación Es Como Que Viene Así Y De Golpe Cuando Pasa Por Valores Enteros Se Transforma En Esto Bueno Esto es Lo que Decíamos Acá Para Que Se Produzcan Para Que Las Spurias Esas Funcionen Como Un Ruido Siempre Bueno Y Otro Problema Es Que Siempre Va A Haber Un Un Mínimo Tiempo Para Poder Cambiar La Frecuencia Cuando Cambio El M Este Hay Un Pequeño Tiempo Ahí De Que Se Estabilizan El Nuevo Valor Bueno Hasta Que Se Carga Por Ejemplo El Registro Y Hasta Que Realmente Me Genera La Nueva Frecuencia De Forma Estable O sea Que Vamos A Tener Otra Especificación Va Ser La Máxima Tasa De Cambio De Frecuencia Bueno Entonces Básicamente Serían La SFDR La Especificación Después También Se Suele Especificar El Ruido Fase Que Depende Del Clock Original Y Bueno También Se Puede Observar Este Tipo De Efectos De Que Para Múltiplos Enteros Aparezcan Esa Armónica Y La Máxima Tasa De Cambio De Frecuencia También Es Otra Especificación Importante Bueno De Vuelta Esto Es Un Pantallazo Más O menos Después Si no Tiene que Diseñar Esto Hay Un montón De Cosas Más Ahí Yo Les Había Comentado Al Final Hay Un Enlace Un Curso Donde Bueno Esto Lo Dan En Varias Clases Bueno El Último Método Que vamos a ver Sería Síntesis Indirecta Que es Atraer El PLL Bueno Los PLL O la síntesis Indirecta En general Dijimos Que se van a usar Dos osciladores Autónomos Uno Muy estable Y de frecuencia Fija Y otro Que es Básicamente Un VCO Que De menor Costo Muy Inestable Y que yo Lo controlo A través De un Circuito Realimentado Digamos Le He Traslado La estabilidad Del Otro oscilado Bueno Eso se hace A través De lo que se llama Los lazos Enclavados En fase Que básicamente Es en fase Y en frecuencia Que lo que hace Es ir viendo Cómo se está Moviendo En fase Y en frecuencia Ese oscilador De salida Que es inestable Y lo va Corrigiendo Digamos Va comparando Con el oscilador Estable Y lo va Corrigiendo A través Generalmente De un Elemento Que varíe Por ejemplo La capacidad ¿No? Entonces La capacidad Con la tensión Es un baractor Por ejemplo Bueno Y otra cosa Importante Es que eso No solo Se ajusta Una vez Sino que Está todo El tiempo Digamos Como el oscilador De salida Muy inestable Lo va a estar Corrigiendo Todo el tiempo ¿No? Entonces Una vez que se enganchó Si hay algún cambio La frecuencia O la fase De salida Solo Lo corrige Bueno Hay distintos tipos Hoy en día Esto se usa mucho También para Cinguitos digitales Entonces Van a encontrar Muchas veces Que Directamente La señal De salida Es una onda Cuadrada O rectangular Digamos Entonces Eso también Es un Un PLL Pero Con salida Digital Nosotros Nos concentramos Más En Como dice Acá En el caso En que Toda la parte De control Es digital Pero la salida Es un BCO Analógico Por eso Vamos a ver Bueno No lo vamos a ver En detalle Pero básicamente Hablamos Un oscilador Analógico En la salida Bueno Y en el pasado También se implementaba En forma totalmente Analógica Un poco más No tiene mucho sentido Y también Inclusive Hoy en día Vienen muchos Que directamente Se Corren En software ¿No es cierto? Hace todo circuito De control Todo Se hace directamente En software Bueno ¿Qué ventajas Tiene esto? Bueno Por un lado Tiene mejor Mejor pureza De como que están En el medio Que la practicidad De un DDS Un poco De mayor costo Son un poco Más complejos Pero Tiene mucha Mejor Pureza espectral Que el DDS Y no tiene La complejidad Del método Primero que vimos De este Analógico ¿No? Que sería el mejor O sea que Por un lado Tiene mejor pureza Que el DDS Conservando El bajo costo Dentro de todo Y por otro lado Son de menor tamaño Digamos Con respecto Al otro extremo Que es el directo Analógico Son más económicos De menor tamaño No necesitan Todos esos filtros Todo eso Que tenemos Bueno Una de ventajas Serían Los tiempos Al ser un circuito De control Necesita Un tiempo De estabilización Entonces Por ahí Los tiempos De conmutación Son un poco Mayores Que el DDS Tiene todo lo que es Relacionado Con un circuito De control El tema De estabilidad Todo eso Bueno Entonces Como dijimos Acá Vamos a hacer Un repaso Así Diagrama En bloques No más No nos vamos A ir al diseño De esto Que es bastante Complejo Tenemos Dos variantes Básicamente Siempre hablando De salida Analógica Estamos buscando Siempre Generar Sonoidales Lo más Puro Posible Entonces Unas formas Básicamente Hay dos formas Para hacer esto Con un lazo Enganchado De fase Una Es del Que se llama División Entera Que es Básicamente Cuando la Frecuencia De salida Y la Frecuencia O sea La frecuencia Del VCO Y la frecuencia Del oscilador De entrada Se relacionan Con un número Entero Y el otro Que es PLL División Fraccional Que hay Tiene una Tiene una Vuelta más Son bastante Más complejos Lo de división Fraccional Pero me permiten Sin tener que Bajar tanto La frecuencia De referencia Lo que hace Más costoso Y más inestable Esos osciladores Sin tener que Bajarla tanto Poder tener Una buena Resolución Eso es lo que Logro con PLL Dirección Fraccional Después hay otros Detalles Como el tema Del ruido Además Algunas cosas Que son Son mejores Ruido de fase Etcétera Pero Básicamente Eso es lo que Logro Bueno Entonces Para la edición Entera Este sería Un esquema Generado Probablemente Esto ya Lo hayan visto En más detalle En aplicar Tres Tenemos Básicamente Mi oscilador De referencia Si lo hago De referencia El BCO Del otro lado Que es el que me va a generar Mi señal Y acá tenemos El circuito de control Entonces tenemos Un elemento Que se llama Comparador de fase Que en realidad Tiene adentro Un detector de fase Y un filtro Pasa abajo Digamos Esto me sacaría Una tensión Que va variando Muy lentamente Y que Digamos El valor De esa tensión Va a depender De la diferencia De fase Entre Esta Señal de referencia Y la señal de salida Y después Bueno O sea Que esto Va a tener Un valor K sub D Que es el Digamos Una constante Que depende Del comparador De fase Por el delta phi O sea El delta phi Es la diferencia De fase Entre estas dos Después Ya tengo Un amplificador Acá Que básicamente Me va a introducir Otra constante Y eso Me va a generar Una tensión De control Que va a venir A los BCO Bueno ¿Cuál es Digamos Esta sería La arquitectura Súper básica Digamos ¿Cuál es La limitación De esto? Que bueno Acá si yo lo conecto Directo Si bien Me va Me va A controlar Las desviaciones Ahí Voy a poder Tener una F2 Una frecuencia De salida Igual a F1 No voy a poder Tener otra cosa Es como que Me va a reproducir Digamos La única función Que va a tener Este circuito Sería Estabilizar Este BCO Que en correa libre Sería muy malo Entonces bueno Un paso adicional Sería poner En este lazo De realimentación Un divisor Programable Bueno Acordémonos Que esta señal Es analógica Entonces esto Bueno Básicamente me va a detectar Así grueso Digamos Diciendo Los cruces Por cero Y Este Acá si De este lado Me generaría Una señal Digital Directamente Porque acá me interesa Comparar la fase Pero bueno Básicamente Este divisor Lo que va a hacer Es generarme Según el Valor de n Que yo le configure Acá Entonces Lo voy a programar Va Va a permitir Que si yo tengo Una frecuencia Fija Acá Acá pueda generar Una familia De frecuencias Digamos Cuanto mayor Es el n Que le ponga Digamos Este comparador Siempre va a ver Las mismas frecuencias Acá y acá Entonces Si yo le subo el n Acá me permite Subir en frecuencia Digamos Frecuencias mayores Acá me van a producir La misma frecuencia Y siempre va a conservar El tema Del control De fase Y de frecuencia Entonces Esta sería Por ahí El esquema Básico De un PLL De edición Entera Bueno Esto no lo vamos A ver en detalle Tampoco Pero básicamente El comparador De fase Lo que hace Es tomar Estas dos Estas dos Entradas Y Me generaría Pero esto Bueno Esto sería Más En forma analógica Esto si lo hago Con un multiplicador Básicamente Hay muchas formas Hacer esto Como le decía Antes Por ahí En forma analógica Se hacía con un multiplicador Analógico Lo habrán visto Y aplicado Entonces yo multiplicaba Las dos Y si desarrollo Acá Si estas dos son Senoidales Me va a quedar Me va a quedar Una ecuación De este tipo Y Esto lo puedo Aproximar En una zona Cercana A pi sobre 2 Vemos un Coseno Digamos La tensión De salida De esto Con respecto A la diferencia De fase Va a ser algo Una curva Así Senoidal Porque es un Coseno Que depende De la diferencia De la fase De las dos Entonces puedo Decir Que para Variaciones Chicas Esto va a depender Del delta Phi Si me muevo Acá Es más o menos Una recta Pero bueno Esto si lo Pongo Si lo hago Multiplicando Después hay otra Forma de hacer Esto En forma digital Bueno Yendo un poquito Más Algunos bloques Accesorios Más Que se suelen Poner A este PLL Acá tenemos De vuelta El comparador De fase Que Tiene un detector Y se le suele Llamar Un compensador Al filtro Pasabajo De este Que básicamente Lo que hace Es Detector de fase Este Me va a generar Sobre todo Si es digital Me va a generar Una onda Tipo PWM Digamos Que va a depender De la diferencia De fase De esto Entonces Este lo que hace Es extraerme La componente De baja frecuencia De eso Después se le suele Agregar Un circuito De captura Que básicamente Lo que hace Es moverme La frecuencia De corte De este filtro Que Bueno Ahora va a ser Digital Para Ustedes sabrán Que El filtro Este Cuanto mayor El ancho De banda Va a responder Más rápido Pero también Es más inestable Entonces Lo que se hace Es cuando Por ejemplo Si yo hago Un cambio En el N Acá O en algún momento Vario mucho La fase Entre estas dos Este circuito De captura Lo que hace Es aumentar El ancho De banda Para que El PLL Entre en el Rango de captura Rápidamente Y después Le baja La frecuencia De corte Para que Se estabilice Bien Que Quede Un sistema Más Amortiguado Este Filtro Pasa abajo Es el que Me define Básicamente La velocidad De respuesta De esto Y la estabilidad La estabilidad Del sistema Bueno Después Tengo otros bloquecitos Más accesorios Por ejemplo El conformador Este Me Bueno Ahí tenemos Una listita El conformador Básicamente Me Me adapta A la curva De esto A la curva De esto Que suele ser No lineal Control De ganancia Para que En todo el rango De frecuencia Se mantenga Un amplitud Mónomo Constante Un driver Para que De la corriente Que necesite Acá Y Bueno Y acá En la Sobrementación Tenemos El divisor Y un filtro Bueno Entonces Acá recorremos Un poquito Los bloques Así muy rápido Tenemos un montón De detalles Cada uno De estos bloques El detector De fase Esto también Vienen Varios tipos Básicamente Podría ser Un EXOR El EXOR Vieron que Le va a dar Un 1 Solamente Cuando Las Las entradas Son Son Distintas Entonces Eso me Permitiría Ir viendo Cuando las Cuando hay un desfasaje Me daría un 1 El EXOR Y cuanto más desfasaje Tenga Me daría más Más tiempo El 1 Entonces Ese sería La Digamos El detector De fase Más simple Pero tiene Algunos Algunos Problemas Entonces Por ahí El que Más Utilizaría Sería Este Que se llama PFD O detector De frecuencia Y fase Que es sensible Tanto a diferencia De frecuencia Como de fase Esta sería La arquitectura Básica No la vamos a ver En detalle Pero básicamente Tenemos acá Dos Este Dos free flow Un up Y un down Y dos Fuentes De corriente Acá Bomba De carga Básicamente Entonces Dependiendo Acá De Cómo me dé La diferencia Entre las Dos Entradas Cada uno De estos Me van a ir Generando Más Tiempo Acá O más Tiempo Acá Le van a Activar Más o menos Cada una De estas dos Fuentes De corriente Entonces Por ejemplo Acá Tengo dos Ejemplos Si Estamos Corridas En frecuencia Y en fase Ven que acá La salida Va a estar Mucho tiempo En uno Eso quiere decir Que acá El filtro Me va A generar Un salto De tensión Bastante grande Después Esto va a tener El efecto De Acomodar Todo esto Para que Se vaya Achicando Esta diferencia Entonces Acá Tengo un ejemplo Más intermedio Donde ya Están Enganchados En frecuencia Digamos Tienen La misma Frecuencia Las dos Señales Pero Hay un Desfasaje Entonces Ahí ven Ya me va a dar Un valor Bastante Más Chico La salida Y después En estado Estable Esto acá Se agrega Un retardo Para que Esto me lo Mantenga Siempre En funcionamiento Porque si no Digamos Va a haber Una situación Donde acá No le va a dar No va a activar Ninguna De estas dos Fuentes Y no va a poder Reaccionar Después Digamos Hay una diferencia Entonces Siempre Queda El estado Una cosa Importante Es que En estado Estable Esto Siempre Mantiene Como un pequeño Desfasaje Artificial Que mantenga La salida Artigo Eso sería El detector De fase Después Bueno Siendo rápido Por los otros Bloques Tenemos Lo que es El filtro De lazo El compensador Que es este Bueno Extrae el componente De baja frecuencia Modifica La característica De seguimiento Del PLL Esto es lo que Decíamos Este La respuesta De ese filtro Va a definir Mucho Del comportamiento Del PLL Como sistema De control E introduce También Como siempre Nunca Se va a quedar Quieto En un valor Siempre Va a introducir Un pequeño Ruido de fase Y FM Residuo A la parte Del generador Se acuerdan Del clock Propiamente Dicho Después Tenemos El circuito De captura Este que Está acá Arriba Que básicamente Controla El ancho De banda Del filtro Produce Que cuando Hay un cambio Grande Se comporte Como de este lado Sube El ancho De banda Entonces El tiempo De enganche Es más chico Pero después Si yo lo dejara Así Quedaría Ahí medio Oscilando Y tendría Mucho ruido De fase De la salida Entonces Para Digamos Cuando ya pasó Por este lado Lo que hace Bajarle El ancho De banda Entonces Sigue una curva Más este tipo Que se Tiende Hace un valor Estable Después Tenemos El conformador Que básicamente Adapta La salida Del comparador Que sería Una curva Más o menos Lineal Con Lo que necesita El elemento Que varía La capacidad De este lado Adapta Esto Con esto El control De ganancia Que mantiene Una amplitud Más o menos Constante Y el El BCO Que suele Tener Un Un preselector Acá Para ir Cambiando Entre rangos O sea Es como que Este no No va a cubrir Todo el rango De salida Del PLL Solamente Con este control Sino que Dependiendo Del rango Que yo esté Voy a ir Conmutando Algunos elementos Que son por ejemplo Inductores Los voy a Conmutar Para que me lleven A otra zona Y ahí hago El control Bueno Entonces A partir Del PLL De visión Entera Empiezo ¿Cuál es el problema Por ahí? Que El PLL De división Entera Si yo Como la salida Tiene que ser Un múltiplo De la entrada De la frecuencia Digamos La frecuencia De salida Tiene que ser Un múltiplo Entero De la frecuencia De entrada Por un lado Si quiero tener Frecuencia De salida Más o menos Alta Tendría que Agrandar Mucho El N Este Que ya Complicado Y por otro Lado Si quiero tener Un buen Paso De frecuencia Tendría Que Achicar Mucho Esto Y este Oscilador Ya cuando Las frecuencias Son muy Bajas Es difícil Hacerlo Bien Estable Entonces Bueno Empiezan a surgir Una cantidad De modificaciones Del circuito Base Que de vuelta No la vamos a analizar En detalle Acá Pero la vamos a Mencionar Un poco Y después Bueno Ya viene El fraccional Que ese Sería un poco Un paso Más grande Bueno Una forma Es atraer Un lazo Sumador Digamos Acá se le Agrega Una segunda Frecuencia F2 Donde yo Acá me Puedo Mantener Digamos Sin cambiar Esta frecuencia Puedo Agregarle Unos pequeños Pasos De frecuencia A través F2 Como vemos Acá Y otra Forma Serían Los Prescalers Que Básicamente Yo puedo Poner Un Prescaler En la Entrada Para Digamos Un divisor Sería En la Entrada De manera Que este Oscilador No tenga Que Esto sería Digital De manera Que este Oscilador De referencia No tenga Que ser tan Chico Entonces La Frecuencia De salida En ese Caso Sería La Referencia Por N Dividida R Y por Otro Lado Acá Para que Este No tenga Que Funcionar A frecuencia Tan Alta Yo puedo Ponerle Otro Prescaler Que Le llamo P De manera Que acá Me va A quedar Que La De salida Va A ser N Va A ser Fr Por N Por P Sobre R Que Bueno Por un lado El P Este Me alivia Un poco El contador Este Acá Le llamo Contador En realidad Este puede Ser un contador Que son los Más lentos O Otro Tipo De Tecnología Para Para Hacer Me Alivia Esto Pero Me Vuelve A Empeorar La Resolución Porque Tengo El PS Multiplicándose Esto Serían Como Dos Pasos Intermedios Bueno Otra Cosa Que yo Puedo Hacer Con Enlazo Sumador Combinar Varios PLL Lo que sea Un PLL Multilazo Entonces Básicamente Estos son Varios PLL Tengo Una referencia Común Parecido A lo que Hacía Con La Analógica Directa Entonces Acá Por ejemplo Bueno Acá Tengo Otro PLL Entonces Le voy a Voy a Voy a Sacar De Lo que Genera Este PLL Lo Divido Por 10 Y Lo Pongo Acá En El Este Sería Un PLL Un Dado Vuelta Tengo Una celda Sumadora Y Le meto La frecuencia De este Otro PLL Digamos Son Todos PLL Para que Todos Tengan Buena Estabilidad Entonces Acá La salida Sería La frecuencia De referencia Por N1 Que está Con el Lazo Sumador Acá Que lo Oímos Recién Más N2 Sobre 10 Entonces Con este Tengo Una década Más Abajo Y eso También Lo puedo Extrapolar A varios Lazos Donde Bueno Básicamente Voy a ir Llevando La información De una A otra A través De celdas Sumadoras Bueno Eso sería Todo Con división En T Bueno Alguna Especificación Bueno El cambio De frecuencia De salida Se puede hacer En paso Que son La frecuencia De referencia O bueno Cuanto mucho Con esto Puedo Combinar Varios Y hacer Un paso Más Chico Pero bueno Es un poco Más Complejo Tengo que tener Muchos PLL Después El ancho Banda De filtro De lazo Determina La velocidad De conmutación La resolución Y la característica Del sistema De control Como margen De fase Esto Bueno Tiene más que ver Con el sistema De control Y después La estabilidad En frecuencia Se evalúa De Digamos Como Característica De la salida Del PLL Se puede evaluar A largo plazo Como varía La frecuencia Del PLL En tiempo largo Bueno Eso va a ser Envejecimiento De componente Variaciones No sé La alimentación A largo plazo Y por otro lado A corto plazo Que esas pueden ser Más Tipo Ruido O De tipo Periódica Como armónica Producto De intermolación O Spurias Y las Digamos Las spurias Básicamente Pueden provenir De clog Interferencia De línea O productos De mezcla Y las aleatorias Pueden venir Por ruido De fase Que eso habíamos dicho Que era Básicamente Por el Bueno Viene del Filtro de lazo Y del De clog También Digo Del oscilador De referencia Este Y el filtro de lazo Que habíamos dicho Que esto va a estar Todo el tiempo Cambiando un poquito Y eso va a meter Ruido de fase Porque es como que acá Nunca Si yo voy viendo Cruces por cero No van a estar Exactamente A la misma A la misma distancia Sino que siempre Un cachito Se va a estar Moviendo Y eso Si yo después Miro el espectro De eso Se traduce En algo así Un ruido Lo que se llama Ruido de fase Y por otro lado Si me voy alejando De la portadora Voy a tener ya más Un ruido tipo Blanco Entonces acá Si yo miro el espectro De salida de un PLL Puedo ver así Muy simplificado Algo así Donde vamos a tener Bueno Todas las componentes Estas Espurias Discretas Se van a ver Como componentes Así montadas Acá Eso que está acá Y después vamos a tener Como componentes Aleatorias Vamos a tener Lo que es El ruido de fase Que Que es Cerca de la portadora Como vimos En Analizador de espectro Se mide en DBC Sobre Hertz O sea Db por debajo Del pico este Y en Y en Densidad Digamos Por unidad De frecuencia Se toma Esto en realidad Bueno No se mira Un Hertz Sino que Se lo calcula El mismo Analizador de espectro Si no lo quiere Medir Se mide Densidad De ruido Y ese ruido Va a ir Va a ir Bajando Digamos Va a ser cada vez Más negativo En DBC A medida Que me voy A alejar Y después Se va a empezar A confundir Con lo que Se llama Un ruido De fase De banda Ancha Que ya En esta parte Y después Ya va a ser Un ruido Blanco Entonces Lo que es ruido Lo puedo Dividir Como en esta zona Una que va a ser Inmensamente Proporcional Al cubo De la frecuencia Otra Inmensamente Proporcional Al cuadrado Otro Que se le ayuda A llamar De flicker Que es Proporcional A 1 Sobre f Este Se acuerda Se acuerda Relacional Con lo que Veíamos Cuando teníamos Las termocuplas Se acuerdan Que bueno Tenía una tensión Muy chica Y yo La chopeaba Para Llevarla Para arriba Y que el ruido De flicker No la afectara Tanto Bueno Esto es el mismo Tipo de ruido Y acá Ya a partir De cierta frecuencia El ruido Se transforma En plano Y se le llama Ruido blanco En ese caso Ruido de banda ancha Bueno Creo que Vamos a cortar Acá Ya vimos Entonces El de El de Visión entera Este es un poco Más simple Si bien Tiene un montón De cosas Que bueno De vuelta Eso lo deben ver En aplicar Tres Tiene un montón De aspectos Así Para el diseño De esto ¿No? Viéndolo como Un sistema Para terminar Cinco minutitos Les 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 muestro Rápido Bueno Esto es lo que Estuvimos viendo Recién Digo Si Por ahí Bueno Es más o menos Esto lo fuimos Recorriendo Más o menos Todo Pero acá Ya Bueno Después Tiene otras Aplicaciones Que se yo Cómo puedo Mejorar El tema Del ruido Está bastante Bueno Después Al final Tienen Un Esto Que yo Les decía Este de acá Que son siete partes Digamos que se va Mucho más A los detalles De cómo Por ejemplo Todos estos ruidos Que vimos nosotros Ya lo analizan Mucho más Y después Un ejemplito Que por ahí Bueno Revisamos más La clase Que viene Que Digo Más allá Del instrumento Por esto Les puede servir Si alguna Necesita Hacer algo De esto Este es un Integrado Bastante Común Para Digamos Frecuencia Digamos El AD9850 Bueno Viene incluso Una plaquita De evaluación Está bastante Bueno Si uno se quiere Menter en algo De esto Bueno Y acá Se ve Todo esto Que estuvimos Viendo Para el caso De los De los DDS Bueno Tienen las Especificaciones También Por ejemplo El SFDR Que lo vimos Recién La palabra Sintonía En este caso De 32 bits Bueno Cómo se configura Tiene una interfaz Bastante simple Digamos Bueno Estas pueden ser En paralelo O en serie También Esto me acuerdo Si se trae Interfaz SPI O que Es bastante Bastante simple Bueno Pueden Introducir Una modulación En fase Por ejemplo Esta tiene Salida Senoidal De vuelta No es tan pura Pero bueno Suficiente Para muchos casos Y bueno Tiene muchas Aplicaciones Como ven acá La comunicación Y acá Bueno Si mira Estas curvas Varias de estas Las puedo interpretar Un poco De estas que vimos Y Acá en una parte Les dice Que Bueno Que en realidad Esto es bastante Parecido De lo que Estuvimos viendo En Toque Queưới Que 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 Que